Hola a todos, ¿cómo les va? Vanessa García les saludo a parte del equipo del Tío Tech y el día de hoy aprenderemos a configurar o actualizar en nuestro documento de Microsoft Word la séptima edición de Norma Zappa. Recordemos que ahora Norma Zappa tiene nuevas citas para poder establecer según lo que nos indica, nuevos reglamentos, nuevas bases que son justamente muy diferentes a las que se ha utilizado en la sexta edición. Entonces si nosotros nos posicionamos en nuestro documento de Word, podemos observar en las herramientas de referencias y aquí en el campo de citas y bibliografía que el estilo APA está configurado en su sexta edición. Observen aquí mi cursor. Entonces para ello vamos a realizar la configuración, nos vamos a ir a cualquier navegador que nosotros utilicemos y vamos a ingresar esta opción o este enlace, simplemente digitar normazappa.pro, seleccionamos, damos intro y nos aparece toda esta ventana que nosotros podemos ir leyendo poco a poco para tener en cuenta todo aquello que, las innovaciones y cambios que ha tenido Norma Zappa en su séptima edición. Pero ahora nos vamos a posicionar a APA 7 Word, observen mi cursor en la parte superior donde les aparece y al seleccionar nos indica aquí todos los pasos que nosotros podemos ir siguiendo para poder instalar a Norma Zappa en su séptima edición. El primer paso que nos indica es descargar este archivo, observen aquí que aparece en azul, vamos a seleccionar y nos manda al Drive. Aquí tenemos el archivo a descargar y vamos a darle justamente aquí la opción de descargar. Esperamos un momento y descargamos de todos modos aquí según el mensaje que nos aparece y ahora sí vamos a minimizar el tamaño de la pantalla aquí para podernos dirigir a el explorador de usuarios y podamos observar justamente aquí nos indica que el segundo paso es activar la visualización de archivos y carpetas ocultas que aparecen en nuestro usuario. Eso lo vamos a ir viendo, no se preocupen, pero vamos a seguir la siguiente ruta. Vamos a ir al usuario o la carpeta C para ir siguiendo toda esta ruta y poder instalar en formato APA en su séptima edición. Entonces nos vamos a dirigir al usuario C y acá tenemos usuario, nos indica que acá nosotros debemos ingresar según lo que aparece nuestro nombre del usuario. Y aquí justamente si ustedes pueden observar, cuando no les aparece esta opción de AppData quiere decir que están ocultos algunos elementos. Para eso nosotros simplemente nos vamos a dirigir a la opción de vista y tenemos aquí todos estos casilleros que están deseleccionados y justamente tenemos elementos ocultos así en blanco. Esta opción nos permite mostrar o ocultar archivos y carpetas que están marcados como ocultos. Si nosotros seleccionamos, vea, ahora sí nos aparece esta opción de AppData. Seleccionemos, sigamos toda la ruta que nos indica aquí, ok, nos indica Microsoft, vamos siguiendo, Style y justamente aquí vamos a pegar y reemplazar el archivo que se descargó el primer paso. Vamos a abrir otra ventana y justamente aquí en descargas nos aparece. Vamos a seleccionar con control C y aquí, ok, vamos a pegarlo. Miren, ya se encuentra ahí. Ahora sí borramos o salimos de la pestaña de Word y vamos a ingresar nuevamente. Esperamos un momento, ingresamos al documento en blanco, referencias y al campo de citas bibliografías. Ingresamos, observen ahora sí, estilo. Ya nos indica que APA se encuentra en su sexta edición y su séptima edición. Ahora sí seleccionamos aquí y ya tenemos toda la configuración según el reclamiento en esta séptima edición ya basado en todo nuestro documento de Word. Ha sido muy fácil, ¿verdad? Logramos realizar la configuración de séptima edición de Norma ZAPA. Ahora sí puedes ir siguiendo todos los lineamientos que determina Norma ZAPA en su séptima edición en tu proyecto. No te olvides que también tenemos más vídeos tutoriales acerca de Norma ZAPA para que puedas ir agregando más conocimiento sobre toda esta edición. Nos encontramos en un siguiente vídeo aquí en el canal del Tío Tech.